Ya fue el bombo de asesino, ya fue el bombo de latino Ya fue el bombo de suculento, ya fue el bombo de casamiento Ya fue el bombo de lo bueno, ya fue el bombo cuando quiera Ya fue el bombo de insaciable, es puro bombo de articable Me toco el bombo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!